En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre notación científica, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, escribir en notación científica con mínimo 2 y máximo 4 cifras significativas los siguientes números, 00,02340 y 0,03025. Pero antes de resolver este problema recordemos algunos conceptos sobre notación científica. Recordemos que la notación científica sirve para expresar las cifras significativas de un número, los números se expresan en potencias de 10, por ejemplo 10 a la n significa 10 multiplicado por sí mismo n veces, para números mayores que 1, n indica el número de posiciones o lugares que la coma decimal se mueve hacia la izquierda, y n viene a ser entonces positivo, para números menores que 1, n indica el número de posiciones que la coma decimal se mueve hacia la derecha, siendo n negativo. Retornando entonces a nuestro problema de interés, tenemos el primer número 00,02340. Podemos observar que este número tiene 4 cifras significativas y no se encuentra expresado en notación científica. Vamos a expresarlo primero en notación científica. Observemos que es un número menor que 1, por tanto vamos a mover la coma decimal tantos lugares hacia la derecha como sea necesario. Vamos a correr esa coma decimal dos posiciones hacia la derecha, con lo que obtenemos el siguiente número, como igual a 2,340 por 10 a la menos 2. Observemos que 2 indica las posiciones que se movió hacia la derecha, y el signo menos indica que es menor que 1. Este número así escrito presenta entonces 4 cifras significativas. Para expresarlo en 3 entonces, eliminamos este 0, y como es menor que 5, el 4 permanece igual. Y escribimos que eso es igual a 2,34 por 10 a la menos 2. Y de ese modo lo hemos escrito con 3 cifras significativas. Ahora, para expresarlo con 2 cifras significativas, eliminamos este 4 por redondeo, y como es menor a 5, el 3 permanece como tal. Y escribimos que eso es igual a 2,3 por 10 a la menos 2, escrito con 2 cifras significativas. ¿Qué tal si hubiéramos movido la coma decimal una casilla más hacia la derecha? ¿Qué hubiéramos obtenido? Hubiéramos movido entonces la coma decimal 3 casillas, o 3 posiciones, y hubiéramos obtenido un número como el que sigue, como igual a 23,4 por 10, en este caso a la menos 3. Entonces, observemos que así escrito, presenta 3 cifras significativas. Vamos ahora al siguiente número, el 0,03025. De entrada podemos observar que este número presenta 4 cifras significativas. Recordemos que los ceros a la izquierda, antes del primer número diferente de 0, en este caso el 3, no son significativos. Por tanto, los números significativos acá son 3, 0, 2 y 5. Expresemos primero este número en notación científica. Como es menor que 1, corremos la coma decimal hacia la derecha, tantas veces como sea necesario para expresar adecuadamente este número. Vamos a mover esa coma decimal dos posiciones, y tenemos entonces que este número lo podemos expresar como 3,025 por 10 a la menos 2, donde 2 indica las casillas que se han movido hacia la derecha, y el signo menos indica que es un número menor que 1. Así escrito, presenta 4 cifras significativas. Vamos a expresarlo con 3 cifras significativas. Para ello entonces eliminamos el 5, y cuando vamos a suprimir el 5 por redondeo, debemos fijarnos en el número que le antecede. Observemos que el 2 es un número par, por tanto, cuando eliminamos el 5 y el número que le antecede es par, ese número se deja tal cual. Y escribimos 3,02 por 10 a la menos 2, con 3 cifras significativas. Vamos a expresar ese número con 2 cifras significativas. Para ello entonces eliminamos el 2. Como es menor que 5, el 0 permanece tal cual se encuentra. Es decir, que tenemos el siguiente número, 3,0 por 10 a la menos 2, con dos cifras significativas. ¿Qué tal si hubiéramos movido esa coma decimal, no una posición más, sino dos posiciones más? Es decir, 4 posiciones a la derecha. Hubiéramos escrito entonces ese número como sigue. como 302,5 por 10 a la menos 4. Observemos cómo cambia el número del exponente. Así escrito, se encuentra con 4 cifras significativas. Y aplicando las reglas para el redondeo de números, podemos expresarlo según el número de cifras significativas que queramos o que se requieran según la situación que estemos manejando. De este modo, hemos resuelto el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejercicios de notación científica.